Bienvenido al terreno de juego más grande del mundo, BWIN. Pues en el derbi en el Bernabéu entre Real Madrid y Real Madrid. Real Madrid está defendiendo su título tan brillantemente ganado la temporada pasada. ¿Cuáles pueden ser las claves de este Real Madrid? Aquí porque yo no he visto del todo bien en ese comienzo, pero sí, estamos hablando de comienzos, digamos. Lo que más me llama la atención es ver o cuando vi a Mandzukic jugar fuera de casa en el día del Rayo Vallecano. Y me preocupó algo, porque estamos hablando de los mejores arietes que hay en el fútbol europeo. Y el día del Bernabéu va a ser tremendamente importante, porque estoy suponiendo que Madrid va a tener momentos cuando está acosando a Madrid por inercia, por aquello de jugar en casa, por ese pugna que va a ofrecer para desquitarse del día de San Sebastián. Yo estoy imaginando que en momentos dados la zaga de Atletic va a mandar balones largos al espacio. Para Mandzukic su rol será intentar alcanzar ese balón. Va a haber varios ingratos, pero tiene que perseguir ese balón a intentar retenerlo para que su equipo salga y podía respirar un poco lo que necesitaba en la final de Champions en el campo de Benfica, en Lisboa. Cuando necesitaba ese oxígeno, tiene que alcanzar ese balón. Si no lo retiene, pugna para que haya un saque de banda al menos, aliviar su centro campo y su zaga para que luego reanude el partido ya en zonas más adelantadas. O inclusive, si no puede conseguir un saque de banda, persigue ese balón para que luego el lateral mande un balón no medido, precipitado. Muchas veces pensamos que el delantero centro está para marcar goles. Mejor si puede. Pero a lo largo de los 90 minutos, el delantero centro muchas veces es tu mejor defensor simplemente para desahogar la situación para su zaga. Muchas veces he visto en el fútbol europeo y también en España. El que lo hizo muchas veces era John Benjamin Tosha con la Real Sociedad o con el Real Madrid. Cuando el equipo está sufriendo pone un delantero para que luego puede mandar a braones largos, a piernas frescas para dar algo de respiro al resto del equipo. Pues mucha gente me pregunta, bueno, Cholo Simeone no es el banquillo. Eso va a ser muy importante. Sería menospreciar la profesionalidad de los futbolistas si yo dijera que fuese fundamental. No dudo en ningún caso de la profesionalidad de los futbolistas del Atlético de Madrid. Sin embargo, diría que cuando Cholo está en el banquillo, hay momentos del partido cuando las cosas tuercen. Esa mirada al Cholo, a papá, digamos, consuela. Afecta el estado anímico de una forma siempre positiva y no negativa. Es como un chaleco de salvavidas. Si toda la cosa va bien, pues sobra el chaleco de salvavidas. Pero lo necesitamos, tenemos que echar mano ese chaleco de salvavidas cuando la cosa va mal. Y muchas veces esto es la mirada al entrenador. Buscar una complicidad, buscar un consejo, buscar unos ánimos. Por lo tanto, sí pienso que influye. Tengo que pensar que no es fundamental. Porque si fuese fundamental, estaría poniendo en cuestión la profesionalidad de los futbolistas del Atlético de Madrid. Cosa que no me ocurriría hacer. Simplemente pienso que es un detalle que no es favorable para el Atlético de Madrid, que Cholo no esté. Pues defiende, defiende un campeonato, va fuera de casa contra un Real Madrid. Estoy seguro que el Real Madrid tendrá unas ansias a desquitarse del Día de San Sebastián. Esto puede ser malo o bueno. Pero si el Atlético de Madrid es capaz de frustrarle al Real Madrid durante la primera media hora, puede crecer un descontento en el Santiago Bernabéu. Y poner a prueba esta plantilla o este equipo del Ancelote, que está lleno de estrellas mundiales del fútbol. Hay que procurar que tengan que poner el mono de trabajo y a ver cómo le cabe ese traje. Vamos a vivir una tarde realmente muy importante en el Santiago Bernabéu. Estoy seguro, si pudiendo cambiarme la ropa en uno de los dos vestuarios, casi preferiría estar en el vestuario del Atlético de Madrid. Porque pienso que si la cosa tuerce al Atlético de Madrid, pues con tal que juegue con la dignidad de siempre, yo pienso que saldrá, no reforzado, pero no dañado, un resultado negativo para el Real Madrid puede realmente subir el pan de veras.